Con una inmensidad de colores y sabores, llega a Expo Guadalajara la edición número 15 de la Feria Internacional del Helado, en donde más de 5.000 visitantes podrán adquirir materia prima y maquinaria. La industria del helado ha ganado terreno en los últimos años, luego de que en la actualidad los mexicanos reportan un consumo per cápita de 2.3 kilogramos y las heladerías tienen cada vez mayor presencia en todo el país. Conforme han pasado los años y con la estrategia de alternar las sedes entre las dos principales ciudades del país, como lo son Guadalajara y Ciudad de México, se ha convertido en la plataforma de negocios más importante de la industria del helado en Centro y Norteamérica. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.